Tanto sufrí, tanto lloré, todo el fin me enamoré Linda, cholita, traicionera Tanto sufrí, tanto lloré, todo el fin me enamoré Linda, cholita, traicionera Jugaste siempre con mi amor, despreciaste mi corazón Linda, cholita, traicionera Jugaste siempre con mi amor, despreciaste mi corazón Linda, cholita, traicionera Tanto sufrí, tanto lloré, todo el fin me enamoré Linda, cholita, lunarejita Y ya no juegues tanto, vacilatorita Tanto sufrí, tanto sufrí, tanto sufrí, tanto sufrí A esa pelada yo le regalaré Para su santo un sombrero besado Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la bise debajo el ocoró A esa pelada yo le regalaré Para su santo un sombrero besado Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la bise debajo el ocoró Si la tronjera me pide a su mano Con un sombrero yo la saludaré Oiga, señora, yo le contestaré Señora, mueva esta vez cuando me pide a usted Hoy, loco sin vergüenza Tira vida que quiere A su hija doña esta ¿Quién más sabe ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Por canciones no, señora Con este corazón Hoy, loco sin vergüenza Tira vida que quiere A su hija doña esta ¿Quién más sabe ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? ¿Ocaso con canciones no, señora Con este corazón? ¡Oaaah! ¡Ooooh! ¡Ooooh! Un aplauso Número de la tierra! ¡Porte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!